Como hemos comentado en otras oportunidades, bueno es también subrayarlo el día de hoy. Los viernes de cuaresma tienen un tono especial. Y ese tono es preparación para el gran viernes, es decir, para el viernes santo. Nos encontramos ya en la cuarta semana de cuaresma. Poco a poco este tiempo litúrgico tan bello, tan solemne y tan importante va llegando a su desenlace. Y lo que encontramos en este viernes ya es un mensaje muy claro. O como algunas veces dicen los jóvenes en nuestro tiempo, un mensaje demasiado claro. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría en el capítulo segundo. El Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo séptimo. Y la palabra común, el puente que une la primera lectura y el Evangelio es persecución. El libro de la sabiduría nos presenta la actitud de la gente perversa, que no soporta la compañía, no soporta el testimonio, no puede aguantar la palabra del que quiere vivir según Dios. Se les vuelve insoportable. Releamos un poquito de lo que nos dice el libro de la sabiduría. No se aguantan, no se lo aguantan, no aguantan al justo. No aguantan al que vive según Dios. Este es un mensaje muy importante. Porque algunas personas, tal vez nos hemos preguntado alguna vez, si Jesús es tanta bondad, ¿por qué recibió tanto odio? O también nos hemos preguntado, si el cristianismo es un mensaje de tanta misericordia, y un mensaje de tanta pureza y verdad, ¿por qué, por ejemplo, en el ambiente del Imperio Romano, vino a suceder que los cristianos eran detestados, eran perseguidos, eran lanzados a las fieras? ¿Por qué pasaba eso? Pues aquí está la respuesta. Sabiduría, capítulo 2. Es que la bondad del que es bueno, la honradez del que es honrado, la sinceridad del que dice la verdad, la pureza del que vive según Dios, termina convirtiéndose en estorbo, y convirtiéndose en denuncia. Y es eso lo que fastidia. Todos queremos, indudablemente, todos queremos la cobija amable de la misericordia, y todos la queremos. A todos nos encanta que nos traten con misericordia, que nos traten con ternura. Pero no queremos todos que nos cambien. Eso no queremos. Nosotros queremos seguir viviendo como hemos estado viviendo. Entonces la persona que tiene un fracaso económico, quiere que la ayuden a levantarse. Pero si ese fracaso económico fue por andar con unos amigos, que más que amigos habría que llamar enemigos, gente de mala clase, estafadores, mujeriegos, viciosos, mentirosos, si salir de tu banca rota, implica dejar a esas amistades, ya no te parece tan amable la cosa. Es decir, nosotros queremos apoyo, y queremos sanación, y queremos ayuda, pero para seguir siendo nosotros mismos, para seguir viviendo como hemos venido viviendo, para eso queremos ayuda. Y cuando aparece el que es justo, el que es honrado, el que es santo, entonces viene a oponerse, viene de alguna manera a interrumpir el flujo de nuestros planes, nuestras pretensiones, nuestras conveniencias, y es ahí donde quisiéramos deshacernos, es ahí donde no queremos que esa luz tan intensa, esté denunciando lo que nosotros estamos viviendo. Por eso también Cristo dijo, que resulta incómodo el profeta, y por eso Jesús también dijo una vez a sus discípulos, si a mí me han rechazado, a ustedes los van a rechazar también, es por eso, porque la luz, termina convirtiéndose en denuncia, de los pecados que suceden en las tinieblas, así que, de este modo nos prepara la iglesia, para que entendamos por qué Cristo llegó a la cruz, y para que entendamos también, cuál es el valor que esa cruz ha de tener, en nuestra misión de testigos, y de discípulos del Señor.